Hola, llega el 14 de febrero y siempre nos preguntamos, ¿qué voy a regalar? ¿Sí o no? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Siempre regalo lo mismo. Bueno, pues hoy le tenemos opciones diferentes, bonitas también, para que usted tome nota, apunte y se vaya a conseguirlas. Luis Torres, asesor de imagen, nos acompaña esta mañana. Luis, bienvenido, ¿cómo está? Hola Nancy, muchas gracias, muy bien por dicha. Un saludo a todas las personas que nos ven a través de su teletica. Eso Luis. Luisito, siempre hacemos esa pregunta, ¿verdad que sí? ¿Qué regalo este año? Porque siempre regalo lo mismo. Exactamente, bueno, y a veces también nos suele pasar que lo dejamos un poquito al último, ¿verdad? Entonces, bueno, no nos preocupemos porque la idea de hoy es precisamente esa, poder mostrarles alternativas para tomar una mejor decisión. ¿Qué aspectos podemos considerar a la hora de dar un regalo? Bueno, que sea un detalle pensado en convencer a la persona que nosotros queremos regalar. Entonces, podemos investigar respecto a sus aficiones, a sus gustos y que sea un detalle que sea más personal y que no simplemente sea un acto en el que nosotros podemos entregar algo por salir del paso. Eso, exactamente, que no sea por salir del paso, sino que se note que realmente me di a la tarea de buscar algo especial, ¿verdad? Exactamente, y vamos a iniciar con nuestra primera propuesta que les queremos presentar hoy y consta de un pantalón de micro cuadros en rojo combinado con una camisa de popelín de algodón con un poco de detalles en las mangas. Le hemos agregado un cinturón que asemeja, digamos, una piel de cocodrilo y también combinado con un bolso. Entonces, esa es una alternativa perfecta para poder desarrollar actividades en la mañana, ¿verdad? Hasta un almuerzo y es una opción muy segura. El detalle de los zapatos, ¿verdad? Ahí están divinos. Que es un espectáculo. Sí, bueno, y vea, ahí Luis le muestra varias opciones. Bueno, si usted se quiere votar, pues le regala el conjunto completo. No es un detalle de cantidad, sino de calidad en lo que nosotros podamos brindar. Exacto, pueden ser solo los zapatos, el pantalón, la blusa. Esa blusa está espectacular, Luis. Muy en tendencia esa temporada, todo lo que son las camiseras blancas con detalles, ya sea en mangas, que traigan algún detalle en el pecho, contrastes en los botones. Y para nuestro clima también es sumamente favorecedor. Porque es muy fresca la tela, ¿verdad? Totalmente. O igual también la cartera, que la vimos que estaba también muy bonita y es como una básica, fácil de combinar. Exactamente y muy versátil. También podemos cruzarlas si la actividad es más de noche, como para ir al cine, llevar cosas más pequeñas, digamos, dentro del bolso, porque también debemos de pensar en el tamaño, ¿verdad?, de la prenda que estamos utilizando. Exacto. Bueno, y ahora también le tenemos opciones para hombre. Como ven, ahí tenemos varias opciones también. No tiene que ser todo completito, pero bueno. Exactamente. Es una opción. Nosotros los hombres somos sumamente prácticos, ¿verdad? Entonces, buscamos prendas que nos sean muy usables, que sean muy versátiles. Y una alternativa es como un jeans, el azul que tiene él, combinado con una camisa en algodón tipo piqué. O sea, que es como la tela que tal vez podemos notar en las camisetas. Entonces, da un poco de casualidad, digamos, este look. Y le podemos agregar también un chaleco ultralight, que perfectamente para las tardes ventosas que tenemos nos pueden funcionar de la mejor manera. Mira, qué bonito que está. Ese tipo de zapatos es para combinarlo más casual, Luis. Es más casual. Es un tipo de cerraje, o sea, de piel como rugosa. Y la comodidad también son livianos. Cada vez más vamos viendo en la parte de hombre cómo se incorporan tecnologías que hacen más agradables las prendas. Luis, una pregunta. Cuando nosotros vamos a hacer un regalo, ¿debemos colocar el tiquete de cambio en el regalo o no es correcto? Nosotros recomendamos que sí, o por lo menos yo recomiendo que sí, porque es una alternativa. Ya sea si erramos por la talla o porque no le gustó a la persona, que pueda dirigirse al lugar donde lo compramos. Y que pueda mostrar el ticket donde no aparece el precio y pueda realizar el cambio. Muchas veces lo más común es que se realice por talla nada más. Entonces es una alternativa como si nos faltó investigar un poquito más ahí a detalle que podamos resolver. Bueno, vean esa otra opción que tenemos de ese lado. Ahorita yo les voy a mostrar esta que está acá. Pero de ese lado tenemos también la salida de las batitas, ¿verdad? De levantarse. Exactamente. Esta es nuestra colección como más especial pensada en San Valentín, ¿verdad? En donde los corazones prácticamente nos lo dicen, ¿verdad? Exacto. Y en combinaciones listas y los estampados en la parte de arriba como la pijama con los corazones negros. Le hemos puesto también un SSR en tono rojo para que ustedes vean cómo las opciones y cómo la colección puede presentarse completa. Y ya esta bata que es también pensada, digamos, también ahora para todo el tema de estar en la casa, que siempre las pijamas, ¿verdad? Son comodísimas. Comodísimas. Bueno, comodísima y lindísima está la pijama que vamos a ver en este momento, que también sería una linda opción de regalo. Exacto. Es una pijama divertida, ¿verdad? Muy adecuada por el largo de manga. El algodón que usamos es de primera calidad, entonces también hace que sea fresca. Y le hemos combinado también unas pantuflas con formas de corazones también. Muy bonitas están las pantuflas. Ahorita la van a ver en detalle. No pensemos que este tipo de pijamas son exclusivas, ¿verdad?, para chicas jóvenes, sino que también, o sea, es bueno también aportar un poco de diversión a lo que reflejamos, ¿verdad?, en nuestro día a día. Exacto. Se ve muy, muy cómoda. Es más, la blusa, Luis, no parecería ni de pijama, ¿verdad? Exacto. Se la podría combinar hasta con un jeans. Con un jeans y ya, listas para salir. Qué bonita que está ahí, de verdad que se ve bastante cómoda. Bueno, y también, ¿esa de qué es?, ¿de...? Esa es de... ¿El personaje? De Mini. Pero también hay otros personajes, porque sabemos que a la gente también le gustan, por ejemplo, los pitufos. Exactamente. ¿Quiere que la enseñe esta? Claro que sí. Vean aquí. Tenemos una alternativa también, que esta es elaborada de algodón orgánico. De paso, también colaboramos con el ambiente. Y los personajes en esta parte, pues, nos cambian por los pitufos. Creo que es un bonito detalle. Si a alguien los dibujos animados le gustaban, entonces puede también ser una excelente opción. Y también uno se puede hacer autorregalos, ¿verdad que sí, Luis? Totalmente. Como este que está aquí. ¿Qué tal, ah? Está hermosísimo. Sí, las prendas de encaje, ¿verdad? O la ropa interior es un poco más delicada que se pueda regalar, porque existen otras variables, como la copa, la espalda, o sea, que debemos considerar. Exacto. Sin embargo, la hemos querido mostrar porque me parece que es una bonita alternativa también para aprovechar esta época y mencionar, ¿verdad? El autorregalarse, ¿verdad? El automimarse, que creo que es una parte que también en esta época se nos va un poquito al olvido. Vean este, qué lindo. Este tono es como un palo rosa, ¿verdad? Es un palo rosa o un tono natural, muy versátil, digamos, para combinar con muchas prendas. Por ejemplo, con la blusa blanca, siempre poner tonos como tonos piel o todavía un tono maquillaje podríamos utilizar para que no transparente tanto. Ay, veanlo en negro. Ay, está divino. Lo voy a poner aquí como en el fondo blanco mío para que lo puedan observar. Muy bonito está. O sea, sí, esto sería como un autorregalo porque si usted se lo quiere regalar a su pareja, debe saber y conocer exactamente la talla de la copa. O podemos fijarnos en alguna otra de las prendas. O le hagan una prenda. Para que vayamos a lo seguro. Exactamente. Eso es lo de menos. Bueno, vamos ahora con el modelo. Y ya para finalizar, bueno, tenemos esta última propuesta que es un poco más formal y es una camisa de rayas con un pantalón tipo chino. Combinado con un jersey que puede ser doblado y cuando estamos en la oficina lo podemos utilizar. Qué elegante se ve. Esa camisa está lindísima. Y el color es muy interesante, ¿verdad? Siempre recordemos que en verano debemos aprovechar un poco para poder sacar ese colorido. Esa bendición que tenemos con nuestro clima y poder, digamos, también sentirnos más frescos. Luis, si vamos a regalar prendas cómodas como pijamas, ¿siempre es necesario comprarlas una talla más grande para que quede más cómoda? Sí, habitualmente va a depender del fit. Sin embargo, lo que debe prevalecer aquí es que se sienta cómoda, ¿verdad? Desde que cuando está recostada en su cama, entonces no se sienta, no se sienta incómoda o no le talle. Exacto. Bueno, y vean, y voy a mostrar para cerrar, voy a acercarme aquí, Luisito, nada más para enseñar los diferentes tonos también de camisas que nos trae Luis, que están lindísimas porque yo creo que son tonos fáciles de combinar. Totalmente, y siempre, digamos, en el tema de las camisas, es una prenda que todos los hombres necesitamos en nuestro armario. Sin embargo, podemos aprovechar para no regalar siempre lo mismo, agregar un poco de color, agregar tecnología. Hoy tenemos camisas que arrugan menos o que son más frescas o que regulan la temperatura corporal y creo que son detalles que al final van sumando con los detalles que nosotros hacemos. Bueno, le voy a pasar la información porque me imagino que usted está, ¿dónde consigo todo eso? Bueno, puede llamar a los teléfonos 4404-3751, ahí está apareciendo en pantalla, o seguirlos en sus páginas en redes sociales como arroba line up rewards. Es correcto, line up rewards, los esperamos. Ahí lo siguen, tanto en Instagram como en Facebook, ahí lo ven en pantalla para que vean cómo aparece. Luis, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, espero que les haya gustado y cualquier cosa que necesiten estamos para servirle. Ahí les pueden escribir también.